Este video es dedicado a las personas de mi generación, pero te puede servir, aunque tú no tienes estos añitos, ¿por qué? Porque puedes aprender lo que tú quieres evitar. Sigue el camino, transforma, te cambia el mundo para siempre. Ahora, yo nací en 1958, significa que tengo 64 años ahora, ¿sí? Yo no me lo siento, pero probablemente algunas personas que le han dado bastante duro al cuerpo se lo están sintiendo. Y le ha pasado o le pasa de sentirse solito. Ahora, esto solito o solita es debido a que se separó, se le murió la pareja, se le murió alguien, se fue a otra parte, todo ese tipo de cosas que puede ser, y que se siente solo. Además, puede pasar otro tipo de cosas. Primero de todo es el cuerpo. Una persona que ya llega a superarlo, se empieza a los 39 años, ¿sí o no? Pero digamos que más o menos a los 55, 60 años ya una persona empieza a decir, wow, ya soy viejo. Ok, una cosa es lo que tú piensas de qué significa ser viejo. Porque hay personas que a los 60 años ya dicen, soy viejo, ya me pensioné o me voy a pensionar muy pronto. Por ejemplo, todo es cuestión de actitud. Para mí, yo en 90 años voy a continuar, si estoy vivo, espero que sí, voy a continuar a hacer mi trabajo, voy a escribir, voy a hacer video, voy a hacer todas esas cosas. Entonces, la vejez para mí no existe, me voy a morir trabajando. Pero hay otra persona que dice, ya me relajé. Entonces, empiezan a sentir un decaimiento del cuerpo. El cuerpo no debe decaer. El cuerpo decae solamente si tú no le tienes la estructura mental. Entonces, si yo me siento viejo, definitivamente soy viejo. Si yo no me siento viejo, no lo soy. Puede ser que claramente la visión se empeora porque la córnea se voltea, pasan cosas, algunas arrugas, el pelo blanco, pero eso no significa absolutamente nada. Ok, pero hay personas que tienen falta de memoria, empiezan a tener problemas, entonces ya se empiezan a sentir inseguros. Hay personas que empiezan a perder el sentido del equilibrio, o bien, ok, no hacen ejercicio, todas esas cosas. No se cuidan mucho o no se han cuidado, entonces el cuerpo ya la hace pagar en este periodo. La otra cosa es la mente. Ahora, si la mente no es fuerte y no tiene la actitud vencedora, como decir, yo voy a hacer cualquier cosa y no me va a preocupar por la edad biológica que tengo, entonces es una visión. Si yo tengo que ya soy viejo, es otro tipo de visión. Entonces aquí empiezan a tener problemas de verdad, y varias personas, que yo ya lo veo a 65, 67 años, que ya, como decir, ah, no recuerdo cosas, ya me está empezando a dar un tipo de problema. Sí, esta es la parte de la mente. La otra cosa es, tal vez ha tenido una vida muy normal, muy bonita. Te casaste, tuviste tus hijos, lo educaste, ¿y qué pasó? Después de un tiempo, tus hijos llegaron a 25 años, lo que sea, chao, se casaron y se fueron. Entonces tú te encuentras con tu vieja pareja, que ni siquiera es muy vieja, pues digamos 60 años, y ya son, la casa es sola, silencio, ya no hay la pelea que había antes, todas las cosas que pasaron antes, ya no, ya los hijos se fueron, de vez en cuando llevan a los nietos. Pero entonces aquí hay donde te empiezas a sentir solo, o sea, el cuerpo te empieza a decaer, la mente empieza a tener problemas, te sientes, ya no trabajas, antes era todo y ahora ya no estoy trabajando. Entonces, Dios mío, ¿cómo voy a matar el tiempo? Porque no he tenido un tipo de vida activa antes, todo era trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay soledad, entonces te sientes abrumado de esta soledad, de este silencio, y no sabes cómo enfrentar esta soledad, ¿sí? La otra cosa es la viejez en un hogar, en un hogar de ancianos. Ahora, yo he visitado una vez un hogar de ancianos y ya hay personas queridas que pues te ayudan, pero siempre tratan a los viejitos como si fueran bebés o como un grupo de idiotas, ¿ok? A mí eso me ha impresionado mucho porque yo digo como si, sí, venga, ahora hacemos esto, el Señor va allá. Claro, seguramente hay también personas que no piensan, como decíamos, ya no son como antes, pero hay seguramente personas que son perfectamente lúcidas, que están allá porque no pueden evitarlo. Entonces, ser tratado como niño, eso te deprime, te sientes solo, debes siempre hacer cosas que no quieras hacer, debes vivir en comunidad, que nunca has vivido en comunidad, todo ese tipo de cosas te golpean, ¿sí? Ahora, la otra cosa es el hecho que tú vivas en soledad. Ahora, en la soledad puedes decir que tú vivas en la soledad de tu casa, pero en la soledad de tu mente, ¿ok? Ahora, cuando la mente, cuando tú escondes la soledad como elegida, cuando dices, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Hay dos opciones para envejecer, ¿ok? La primera es basada en la rigidez. Yo estaba observando esta cosa, ¿por qué? Porque cuando tú, si tú lo notas, un bebé, ¿sí? Un bebé, tú lo buscas y lo volteas, le hace todo lo... Le puede poner la posición del otro, las piernitas, le hace tocar con los pies aquí en la frente. Lo va a hacer con un hombre de 25 años, ya le rompe la rodilla al hombre, ¿sí? Y se puede en el 50, 60, ya ni hablar, ya ni siquiera se puede tocar las puntas de los pies. Significa que más envejecemos y más volvemos rígidos. ¿Cuál es el máximo de la rigidez? La muerte. ¿No es la muerte? Ya, eso, rígido. Ahora, esa es una manera de envejecer. La otra manera, ¿cuál es? La flexibilidad. Tú ves cuando una persona que es supuestamente vieja, de la manera como camina, es joven. Tú lo ves de la manera de caminar. Si se camina todo es así, es viejito. ¿Sí? Pero es la flexibilidad. Entonces, en el momento que tú tienes esa flexibilidad, pero no solamente física, también mental. Significa que tú estás listo al cambio. Tú puedes hacer las cosas porque no te da miedo, porque tú ya has adquirido mucho conocimiento. Toda esta cosa que tú has aprendido toda la vida, ¿qué te sirve? Para nada. Toda esta cosa te deja uno servir ahora. Porque una cosa es la persona que corre los 100 metros, que es muy veloz, menos de 10 segundos, y la persona que corre 42 kilómetros, es maratonita. ¿Sí? Entonces, la vida es como un maratón. ¿Sí? Entonces, tú dices, voy a correr, correr. El punto no es correr veloz los primeros 3, 4 kilómetros. Y después, el otro 40 kilómetros, ¿qué lo va a hacer? ¿Sí? La idea es que tú llegas vencedor. Significa, no es el punto como tú empiezas, que puede ser estupidez en la vida, puede ser muchos errores. El punto es como tú terminas la vida. Entonces, si tú ya tienes una edad, ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes utilizar esta edad, mejor dicho, este periodo de tu vida en la mejor manera posible. En la mejor manera. Literalmente. Te lo digo, ¿por qué? Porque yo lo estoy haciendo así. Yo estoy viviendo el mejor periodo de mi vida absolutamente. 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 Significa, nunca he vivido tan bien como ahora. Uno dice, ¿cómo? 64 años, yo un viejo. Para ti, para mí no. Mi mente es más brillante, más aguda que nunca en mi vida. Entiendo conceptos y cosas que antes nunca había entendido. ¿Sí? Es una cosa increíble. Es como decir, wow, me quiero comer el mundo. Y esa es la idea de envejecer. Significa que tú no te vuelves un viejo, te vuelves un sabio. Pero, esta es la cosa y todos nosotros, todos nosotros podemos hacer eso. ¿Qué te impide ser un sabio? Nadie. Solamente tu actitud. O sea, tú dices, yo soy rígido. No, esta cosa es así porque yo siempre he hecho así. Pues, quédate así y va a ser fosilizado. Y esto no es la idea. Entonces, ¿cómo usamos la soledad ahora en la vejez? Mejor. Significa, ya no tienes los hijos que te molestan. Que te molestan un poco más, pero es como decir, que no te llegan con todos los problemas que te llegaron antes. Ya no debes trabajar como antes. ¿Por qué? Porque antes debes mandar a la universidad, estudios, cosas. Ahora ya todo eso tranquilo. Ya pagaste tu casita, ya no te molesta. Tu pareja de toda la vida, qué lindo que está ya contigo. Y que se entiendan. Y si eres viudo, pues, acepta también ese tipo de cosas que te pasó. Te pasó. Es parte del destino. ¿Sí? Y utiliza el tiempo para crecer. Para crecer no físicamente. Ya no debes crecer físicamente. Estamos yendo para abajo. ¿Sí? Para crecer espiritualmente. Empieza a preguntarte quién soy yo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo me quiero morir? Porque después de un tiempo nos vamos todos. Solamente que un chico de 30 años, 25, 20 años, nunca piensa en eso. Pero un hombre de 60 años, una mujer de 60 años, ya empieza a pensar en eso. Y te lo digo porque me estaba pasando a mí. Yo decía, un momento. Digo, un momento. ¿Cómo me voy a enfrentar a la muerte si en el caso? Pues, no. Bien. Bien de verdad. De corazón. Sin miedo. Y bueno, pasó. Es como decir, me cambio este uniforme y me pongo otra. Eso no pasa nada. Simplemente un cambio de ropa. Eso es como decir, me voy a morir. Pero cuando estamos en el mundo espiritual y sabemos esas cosas, entonces ya la cosa, ya sabemos que vamos a enfrentar y ya no nos da miedo. Porque una parte de la soledad es por esta soledad de me voy a morir. Es parte de uno de los miedos más grandes. ¿Sí? Entonces, lo que te invito a hacer es descubrir el infinito que está en ti, volviendo un sabio o no sabio. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. Perdón. 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 Gracias.